A la corporación por darnos esta oportunidad de prepararnos intelectualmente. Sabemos que la tecnología ahora ha avanzado. Cuando yo me gradué, no sabía nada, nada de computación. En ese entonces no había este curso, y entonces empecé a trabajar con mi máquina de escribir. Para mí era lo más fácil, porque no había esta tecnología. Luego mi hermano me animó mucho y me compró una computadora, pero lo tuve allí por un año sin tocarlo, porque no sabía. Y elaboraba mis exámenes como una máquina de escribir. Y entonces él me regañaba porque me decía, ¿para qué te compré la máquina si no la estás usando? Y eso fue lo que a mí me motivó mucho. Y luego, poco a poco, empecé a encenderlo, a manejar. Pero donde me fui a topar, por decirlo, cuando fui a la universidad. Todo era de computadora, los trabajos. Yo tenía que mandar trabajos a mis compañeros, pero no podía. Entonces, eso fue lo que a mí me hizo a que estudiara computación. Y siempre tuve las ganas de llevar un curso, pero los recursos económicos me lo impedían. Entonces, cuando ya se abrió acá el centro de computación, yo ya me vine para acá y sí he aprendido mucho. Gracias a la municipalidad, al señor alcalde y a ustedes, por supuesto, al profesor José, que con mucha paciencia él nos está enseñando el curso anterior, que es Excel, a mí me dificultó un poquito, porque ese curso es un poquito complicado. Y apenas lo gané, pero según yo que no entendí, no aprendí mucho, pero al poner en práctica con mis alumnos, mis cuadros y todo, hasta ahí me di la respuesta y que sí aprendí. Entonces, animo a todos los que estamos acá en que sí, animémonos en seguir. Nosotros podemos, aunque cuesta un poquito, pero sí podemos. Entonces, compañeros, anímense. Si terminan un curso, métanse en otro curso, inviten a sus compañeros, a sus familiares, las que son mamás, a sus hijos. Y esta invitación está para todo. Muchas gracias.